a ver habla según ya marco su última interpretación acá feliz estando entre las amistades con Grigali también filmó a Jaimito para que la que pasa piola se frió queridos compatriotas estimado en el marco de trabajo querido policía campo blanco Miras el pueblo peruano querido pueblo peruano el compositor el compositor eres nuestro nuevo descubrimiento que nos va a confundir ahora los discursos ¿está apretando? hola que rico tu comida Jaime son muy buenos tu comida ¿te gustó el chistro y la papita? tu mejor es plato un besito Pablo a la cámara joda compadre usted es un borracho bueno eso fue todo por hoy así